Muy buenos días a todos los miembros de la comunidad latina de Edscott, mi nombre es Robinson y estamos acá para analizar el juego entre el Inter de Milán y el AC Milan, así el derbi italiano, señores se juega en poco más de una hora, como podemos ver se encuentran 5 estrellas verdes en este pronóstico para el día de hoy en el under 3.5 goles, los estatus de los equipos vienen en estatus muy similares, el Inter de Milán viene con 5 victorias en sus últimos 6 enfrentamientos, mientras que el Milan viene con 6 victorias al hilo, en cuanto a los enfrentamientos cabeza a cabeza vemos que en los últimos 5 juegos el Inter de Milán se ha impuesto a los rossoneros en 4 ocasiones, vamos a tenerlo en cuenta más adelante para nuestro pronóstico, en cuanto a Soccer Boy vemos que este juego tiene un 89% de probabilidad de over 1.5, un 88% de probabilidad over 2.5 y un 86% de probabilidad de que ambos equipos anoten, vamos a ver que nos dice el total predictor, el total predictor viene con una tendencia a la baja o al under en el equipo del Milan y también en el equipo del Inter de Milán, parece ser que son dos equipos con defensas muy fuertes y acá tenemos los últimos juegos del Milan en donde no ha podido sobrepasar la línea de gol de 3.5 goles en la mayoría de las veces que la casa de apuestas lo ha generado, lo mismo ha pasado con el Inter de Milán, como podemos ver generalmente los últimos enfrentamientos, aunque ha tenido unas líneas un poco bajas de 2 o de 2.5, el Inter de Milán no ha podido sobrepasar esta línea, así que es un indicador interesante para el under en el día de hoy, como podemos ver el line reversal nos muestra una ligera tendencia hacia el over, hacia el over de 3, sin embargo iremos a buscar el under 3.5 y en cuanto a las líneas a money line, vamos a ver cómo se están comportando en este momento, vamos a ver cómo se están comportando en este momento, esperamos un momento, acá está la línea del underdog que en este caso es el Milan, tiene una ligera variación, acá tenemos ahora sí la línea para el Inter de Milán en el money line que abrió a 4.36 y está cerrando en este momento en 3.34, así que hay una variación en favor al Milan, y acá tenemos la gráfica del Inter de Milán abriendo a 1.87 y en este momento se está cerrando en 2.22, así que vamos a sacar algunas conclusiones, no veo un claro ganador en este encuentro, los dos vienen con un rendimiento similar, el Milan como lo dije con 6 victorias al hilo, sin embargo el Inter de Milán se ha impuesto en los últimos juegos al Milan, en su estatus de local podría darle alguna ventaja, pero no me fío de que el Inter de Milán va a ganar el encuentro en el día de hoy, podría ser interesante entrar a under 3.5 goles o under 4 y lo combinamos con el ambos equipos marcan, que creo que sí va a ser un pronóstico que se va a dar sí o sí, podemos buscar una mejor cuota del ambos marcan en vivo, así que mucha suerte en este partido, espero que ganemos, espero que estos pronósticos se den de manera perfecta, muchas gracias por escucharme, hasta luego.